Hola botineros, ¿cómo están? El Pulgar Rodríguez sufrió una distensión en el eje tibial de su pierna derecha. El delantero había terminado con una molestia ante Rosario Central y finalmente se conoció la lesión, que por suerte no es un desgarro y la recuperación será más rápida. De todas formas, Colón no podrá contar con su figura para el partido frente a Platense el sábado a las 14. Frank Darío Kudelka es el nuevo entrenador de Huracán en reemplazo a Israel Damonte. El presidente ya había adelantado que Kudelka era el elegido, pero que aún había que solucionar algunos puntos. Finalmente, el DT que dirigirá el globo por primera vez debutará el próximo lunes ante Gimnasia. Racing continúa perdiendo jugadores. Ezequiel Echelotto sufrió una molestia en su eje tibial derecho en el arranque del partido entre argentinos y se confirmó mediante estudios que tiene una distensión. Por lo tanto, se perderá el encuentro ante River. Entre tantas bajas, Pizzi espera por un milagro. Es que Gabriel Arias podría reaparecer en el Clásico del domingo. Al arquero le realizarán un nuevo hisopado de COVID y si estos salen bien, el viernes volvería a entrenar con sus compañeros. A tan solo días del Clásico entre Boca e Independiente, falció un dibujo reemplazante de Alan Franco. La idea del entrenador es mantener la línea de 5 defensores y el juvenil Ayrton Costa podría ser el elegido para completar la defensa. Por otro lado, Domingo Blanco también se sumaría al once titular en reemplazo de Lucas González, que fue convocado a la selección argentina sub-23. De esta manera, el rojo formaría con Sosa, Bustos Barreto Inzorralde, Costa Rodríguez, Romero Blanco, Menéndez, Silvio Romero y Sebastián Palacios. Otro que espera por la vuelta de varios futbolistas es Marcelo Gallardo, aunque el único cambio que realizaría desde el arranque ante Racing sería el de Milton Casco por David Martínez. El lateral había sido expulsado en la bombonera, pero ya cumplió con su fecha de suspensión ante Godoy Cruz. Por otro lado, Gonzalo Montiel aún no estará incluido en el once titular debido a la falta de ritmo por mononucleosis. Eduardo Salvio se acercó a saludar a sus compañeros de cara al duelo por Copa Argentina y antes de retirarse habló con la prensa. Yo los veo bien, se están entrenando bien, se están preparando bien, siempre hay cosas por mejorar. Lo que veo es que el equipo tiene fases buenas y fases malas, como todos, expresó. También habló de lo que se le exige a Boca. ¿El gol qué crees que falta? ¿Tiene que ver con la generación de juego? ¿Tiene que ver con la parte más de adelante, centro delantero? No, eh... Hace dos semanas hicimos en un partido siete goles y ya no se hablaba de eso. Lo que pasa es que somos Boca y siempre se nos va a exigir más que a cualquiera. El manotazo de Frank Fabra a Carlos Siquierdos fue el tema de la semana. Aunque luego de tanta polémica, los futbolistas postearon unas fotos juntos en sus redes sociales. Aquí no ha pasado nada, puso el Cali, quien fue el primero en subirla. Luego de un rato, Fabra reposteó la imagen en su historia y agregó, Buena vibra siempre, Capi. Si bien podrían ser multados económicamente por el club, entre ellos, parecía que... Boca goleó 3-0 defensores de Belgrano y accedió a los octavos de final de la Copa Argentina, donde podría haber superclásico. Dos goles de Mauro Zárate de penal y otro de Manuel Mas sellaron la clasificación Zeneise, que en la próxima instancia enfrentará al triunfador del encuentro River-Atlético Tucumán. ¿Cómo viste a Marcos Rojo? ¿Mauro Zárate encontró su posición? Opiná debajo. Esto declaró Maurito, que le ofreció el penal a Franco Zondano y se lo rechazó. Sí, sí, sí. Broma, Franco decidió que lo pateé yo, así que ahí quedó todo. Nada, creo que era lindo que pateé el penal y que trate de convertirlo. No, el encargado es él. Estuvo la gentileza por ahí de preguntarme si lo quería patear, pero el encargado es él, hay que respetarlo y bienvenido también los goles para ver que lo necesitaba. Jorge Amor Amial se refirió a la posible salida de Huanchope Ávila. Si mañana llega la oferta que él está esperando y nosotros también, le deseamos lo mejor. Nosotros tenemos afecto por nuestros jugadores. Tenemos nuestras diferencias, que se crean. Muchas veces la prensa no tiene que poner. Y boca, boca, boca. Bocas así, muy grande, demasiado grande, dijo en una entrevista con la Oral Deportiva. Atlético Tucumán y Huracán completaron su partido que había sido suspendido en el segundo tiempo por el temporal y el corte de luz. Sin cambios, el encuentro terminó 1 a 1. JJ López pasó por ESPN y habló del descenso de River. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos en redes sociales. Y no olvides de seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. Chau.